¿Diamond? ¿Yo no escribí diamantes? ¡Maldición! ¡Escribí diamanetes! ¡Maldición! ¡Escribí diamanetes! ¿Qué diablos es un diamanete? ¡Maldición! ¡Yo estoy en el fuego, hermanos! ¿También tapa el chat y no trates de decir la palabra? No, pues... ¡Banana! ¡Maldición! ¡En el fuego! ¡Hasta aquí llego, hermanos! ¡Luna! ¡No! ¡Vamos a un land! ¡Gato! ¡A ver, espera un segundo! ¡Mapa! ¡Cuatro palabras! ¿Qué diablos es eso? Eh... ¡Xiaozin! ¡Caca! ¡Rama! ¿Rojo? ¿Con rojo? Eh... ¿Qué? ¿Uvas? ¡Hey! ¡Gracias, Lord! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, chat! ¡Ustedes son los mejores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Friendzone! ¡No! ¡Cuatro letras! ¿Qué es eso? ¡Cuatro letras! ¡No es un perro! ¡Rata! ¡Gato! ¡Un topo! ¡Ahhh! ¡Lobo! ¡El lobo, el lobo, el lobo! ¡Cubro! Creo que voy a ganar la primera de ella Es el pequeño cabal ¡Seis letras! ¡Seis letras! ¡Ehhh! ¡Ah, yeah, baby! Ahí está Este online está Va muy bien Va muy bien Mesa Prime ¡Ja, ja, ja! A ver, Frank Dale que tú puedes Easy Easy Con rojo Ehhh ¿Qué es eso? ¿O es la segunda palabra? Cuatro letras No sé Ni idea Una rosa ¡Ahhh! Está pensando Flor, flor, flor A ver Ownland Dos, cuatro, seis, ocho Nueve letras Palabra de nueve letras A ver con qué sale Ownland ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un拠 shovo de losznodos? ¿Un拠öso? Un corte ¡OstС ! ¿Un coreano te está Non hay un tema ¡Ex시다! ¿Un derniwood ¿Qué es eso? Si, yo diría diamante ¿Qué? ¿Diamond? ¿Yo no escribí diamantes? ¡Maldición! ¡Escribí diamantes! ¡Maldición! ¡Escribí diamantes! ¿Qué diablos es un tío manete? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Era mi bigote? Nos llevamos unos puntos Pero Tienes que poner la cara ¿Qué tipo de bigote es eso? Oh no, horrible ese bigote Horrible Última ronda Oh no, seguimos en la ronda 3 Vale Sigo en el segundo lugar Twin Bellos, ¿cómo estás? A ver, 2, 4, 6 8 letras Palabra con 8 letras ¿Cómo lo sacan ya? ¿Qué es esto? S-A-N ¿Es un sándwich? No me digas que es un sándwich ¿Qué tipo de sándwich es eso? ¿Qué es? ¿Quién pone cosas púrpuras en su sándwich? ¿Rost en México comen cosas púrpuras en su sándwich? Ja, 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 ja No me digas que es un sándwich 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 que es un ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? No entiendo, no entiendo Corpus con sobrepeso Peso Ahhhhh Warframe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gordito? ¿Gordito? Ok, gordito Era Grendel Hashtag Referencias de Warframe No nos podemos escapar de Warframe ¿Qué es eso? ¿Cerrojo no? ¿Cerrojo no? ¿Cerradora no? Es muy largo ¿Es un manekín o qué? ¿Diseño? ¡Diseño! Ohhhh Ese estuvo difícil Yo hubiera tenido problemas Diseño, era diseño Diseñar ¡Mmm! ¡Lord ha ganado! ¡Mira esta! ¡Ha ganado Lord Arek! ¡Disfrutalo Lord! ¡Mira! ¡Has ganado! ¡Mогите décidé de hacer cuidado! ¿Qué es? Ok. Ya lo que отдó Ya, 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 ya lo quebug hehehe